Televisa Deportes W. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Recomienda. Si son nadadores o triatletas, les tenemos muy buenas noticias, y es algo que nos habían estado pidiendo en los últimos meses. Entonces, tenemos una nueva clínica de natación en aguas abiertas con Nora Toledano, que haremos en Las Estacas Morelos el 15 de octubre. Qué lugar, ¿no? Las Estacas. Es increíble. Y el agua es tan transparente que te permite hacer una clínica así. El lugar es espectacular, lleno de vegetación, de árboles. Va a ser una gran oportunidad de convivir con la más grande nadadora de aguas abiertas que ha dado México, Nora Toledano. Bueno, esta clínica incluye una parte de teoría, donde Nora nos va a explicar todos los conceptos básicos de cómo nadar en ríos, en mares, en lagunas, más allá de cómo se nada en una alberga, que es muy diferente. Vamos a hacer prácticas también en la zona de albercas de Las Estacas. Ahí les vamos a estar grabando en video para luego hacer un análisis de cada uno de ustedes, para ver cómo están nadando, qué hacen bien, qué hacen mal. Va a haber una charla de nutrición con el Gator Sports Science Institute, el SSI. Luego vamos a nadar en el río, que está espectacular. Vamos a hacer algunos un kilómetro, otros dos. Está hecho para todos los niveles. Pueden participar principiantes, intermedios y también nos han acompañado a las clínicas avanzados. Agradecemos mucho el apoyo que nos da Speedo, Gatorade, TomTom y Barritas Aregua. Y van a poder encontrar toda la información de la clínica en vivodeporte.com.mx. El kit de productos que es cortesía de Speedo van a ser unos gogles, una gorra, una playera, un clip para nariz. Están padrísimos. Sí, además, Norita es la de la triple corona, que la acaba de cumplir. Acaba de conseguir. Es del Salón de la Fama de la Natación Internacional. Humildemente. Y amiga de Vivo Deporte. Ha hecho el cruce doble del Canal de la Mancha.